Hola a todos, los invito el 10 de septiembre a participar de nuestro evento el Business Clinic. El Business Clinic es un evento en el cual todos los empresarios en un solo día podrán actualizarse en temas de tendencias, podrán identificar cuáles son los dolores de su empresa, van a poder identificar qué problemas hay que resolver y van a tener todo un panel de especialistas de cada sector, servicios y consultoría a su disposición para poder resolver cualquier duda que tengan. ¡Los esperamos!